Buen día gente de Shuto y vamos a comer unos ravioles de totus, para variar de totus, uno de los supermercados con más, calidad-precio, miren aquí dice 450 gramos y pesándolo es 497, claro que está incluido el plástico, el plástico también pesa pues por eso como que excede casi 500 gramos y sumamos el plástico y aquí está imagen referencial por supuesto, voy a voltear esto para que se pueda leer mejor, para que se pueda leer mejor y aquí están los ingredientes, pasta rellena con carne y espinaca, wow y bueno ahora que es de carne porque yo no como pollo y bueno es difícil encontrar ravioles de pollo o de chancho, siempre son de carne o de queso y ahí están los ingredientes y aquí está el paso a paso, no retirar el empaque del producto, 3 minutos en el microondas curioso porque cuando está en el supermercado una chica recomiendo poner 2 minutos, bueno y aquí están, fabricado por hipermercado todas tus consultas y no hay mucho más que decir, pasaremos al microondas y miren no era un plástico, es una bolsa, una bolsita, lo sacamos y yo le daré religiosamente los 3 minutos ¿por qué lo he comprado? porque comprar este producto en una pizzería por ejemplo clase media como pizza Raúl saldría prácticamente el doble Mito que sale lo he puesto los 3 minutos, los 3 minutos del video y ahí está, y ahí está, vamos a enfocarlo, el producto y ahí está el producto tal cual ¿no? en verdad que se ve poquito ya pero si tiene toda la pinta de la lasaña el olor a lasaña y si el videíto pega ¿por qué no seguir probando comidas de supermercados? bota un olorcito bueno, bota un olorcito bueno, empezaremos a probarlo mmm, está bien está rico es cumplidor una lasaña a prácticamente 3 dólares sigo pensando en lasaña, unos ravioles mmm, está bien, cumple pero esto es solo para una persona, eh si lo compran para compartir, no les va a ir bien y no hagamos la rica en el video un 7 de 10 de verdad estoy segurísimo que se puede comer mejor pero no a este precio difícil encontrar a este precio ahí está el relleno miren, no son rellenas de carne, de verdad que son rellenos, no sé mmm, no son rellenas de carne, ahí está ravioles fake, con razón le pongo 7 tratamos de abogir otro raviol no, no son rellenos de carne así que falla en la caja dislike para todos y en la salsa roja tampoco encuentro la carne pero si son ravioles la salsa roja está bien y a pesar de que no he encontrado carne no le cambio el 7 de 10 no le voy a bajar los puntos como les digo, por el precio y lo que ofrece está bien dejaré contenido similar de comida está la gana, está la gana en mi pantalla final no olviden ver mi lista de reproducción y no se olviden que también pueden seguirme en mis otras redes sociales tiktok live así como un tiktok live o como hago tiktok live en la noche tiktok, instagram, twitter creo que 7 de 10 sin 7 días así que, hasta el próximo video tiktok, 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 tiktok tiktok, 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 t